¡Ahí está! ¡Aguu! ¡Hola, Agu! ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Escuchás bien, vos? ¡Alegria de verte, papilo! Agustín, un joven salteño que estudió en Tucumán, le contó a su abuelo Roberto que se recibió de abogado y así reaccionó. ¿Sabes lo que te quería contar? Sí. ¿Me acabo de recibir? ¡Te bendí! ¡Papá! ¡Yo te bendí! ¡Qué increíble! ¡Papá! ¡Qué alegría que me da, papi! El joven, que nació en Orán, no pudo volver a su provincia por la cuarentena. De esta manera se lo relató a su abuelito y se volvió viral en todo el país. ¡Es un gol de mi vida, papá! ¡Vas un gol de mi vida, papá! ¡Es un gol de mi vida, papá! ¡Yo te bendí, hijito, papá! ¡Yo te bendí! En nombre de tu abuelito que tanto te quería, papito. Tanto te quería, papá. ¡Felicidades! Bienvenidos a un nuevo Flash Chat. Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó 199 nuevas muertes por coronavirus, que suman un total de 9.118 fallecidos en todo el país. Por otro lado, se registraron 10.933 nuevos casos de COVID-19 y los positivos ascienden a 439.172 personas desde el inicio de la pandemia. La buena noticia son 315.530 los pacientes recuperados. Vuela alto, mi niño. Que suene tu redoblante tan fuerte que no le dé paz a quienes te hicieron tanto daño. Tu bruja velará por ti, por justicia, hasta que nos volvamos a abrazar. Dice el tuit que publicó Cristina Castro, la madre de Facundo, luego de recibir la confirmación por parte de la justicia de que el cuerpo hallado en Villarino era de su hijo. Alberto Fernández le mandó un mensaje a la mamá de Facundo. Y quiero decirle a Cristina, públicamente, que cuenta conmigo y que cuenta con Axel. Que los dos estamos comprometidos en saber lo que pasó. Todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad. Estamos con vos, Cristina. Axel y yo. No dudes. Estamos a tu lado. Los dos queremos saber qué fue lo que pasó. La presidenta del PRO, ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció este miércoles que dio positivo de coronavirus a través de las redes sociales. Me dio positivo el análisis del COVID-19. Bueno, yo soy la que sale al barrio a hacer las compras. Así que, bueno, evidentemente en algún momento, en algún lugar me lo pesqué. Estoy bien, espero poder estar bien. Y, bueno, sé que me está llamando mucha gente. Muchísimas gracias por este apoyo. Muchas gracias. El gobierno de los Estados Unidos le pidió este miércoles a los 50 estados del país del norte que se preparen para distribuir una posible vacuna contra el coronavirus a partir del 1 de noviembre. La semana pasada, el doctor Anthony Fauci, el principal asesor de salud de Trump, dijo en distintas entrevistas que una vacuna podría estar disponible para ciertos grupos antes de que se hayan completado los ensayos clínicos. Todo esto si los datos fueron positivos. Este miércoles, Jorge Messi, padre y representante de Lío, tuvo su primera reunión en Barcelona para empezar a definir el futuro de su hijo. ¿Qué onda, Fer Carlos? Y es así, Fede. La primera jornada larga de tantas seguramente que tendremos por delante porque ha finalizado el primer día de Jorge Messi en Barcelona, reuniéndose con el presidente y cada una de las partes manteniendo su postura. Por el lado del club, Bartomeu ha manifestado que incluye a Messi en este proyecto futbolístico y que todavía tiene contrato con la institución. Por el lado del papá del jugador ha manifestado su intención primaria de dejar el club. Más allá de algunos rumores de última hora en donde abren una ventana, una posibilidad a la permanencia de Messi en el club, habrá que seguir esperando. Las próximas reuniones serán fundamentales con la inclusión de los abogados. No es un detalle menor para saber dónde seguirá jugando Messi al fútbol profesional.